Música Mi magico soy y lo pueden ver simplemente por mi forma de ser Increíble estoy en el éxito y vengo con todo Música Y no miro a los que miraba ayer diciéndome que yo no la iba a ser Y hoy gracias a Dios aquí estamos en su escalón Música De feria no soy pero voy a ser Solo es cuestión que me antiveje Y que mi reloj nunca se parezca a su curso Música Magia por aquí, magia por allá Me escuchan a mí Quieren cantar, suena mi acordión Lo celebo yo por todo lo alto Música Si le batallé, pa' que le piense, que rápido subí Yo me lo gané, que me cero fui, mi carros lavé y no me avergüenza Música Un Mercedes Benz, un Audi S3, cuatro mi preferido, se ven que es Camarón también, a veces sapeando en camiones Música Mucho caminé, mucho me esforcé Con el acordeón, mucho la perdié Y hoy que estoy aquí, pegando ese equipo aquí fue el sueño Música Y esto no es canción, ni es un corrido Es una creación de mi inspiración Para demostrar el ingenio que traigo conmigo Música